En medio de un incendio, parte de una gasolinera de Michigan se desplomó y le cañó encima a un pobre bombero. Él acabó en el suelo debajo de un gran pedazo de metal y rodeado por las llamas, pero su colega actuó con rapidez y lo sacó del aprieto. El bombero fue llevado al hospital con algunas quemaduras, pero ya fue dado de alta. Yo nunca le he llevado pones a una mujer. ¡Por fin!